Que yo, no te vayas a manchar, si te pasas de lanza ya te va a andar Que yo, la calle está hablando ve y escucha, pero ponte ducha no te pierdas en la lucha Que yo, no te vayas a manchar, si te pasas de lanza ya te va a andar Que yo, la calle está hablando ve y escucha, pero ponte ducha no te pierdas en la lucha Me despierto en la mañana, me incorporo, gracias a Dios no estoy en el rodo Hoy en las calles es su desmadre, comparte cuidado con el perro que no ladre En cada detalle siempre me fijo, me pongo yo listo y siempre conquisto A las naciones con mis canciones, donde como yo lo hay en millones Pachucos, pachecos, solos madrones, buscando razones pa' llenar los panteones Sin corazones, la sangre muy fría, la única familia es la pandilla Dinero, poder, la mujer, el respeto, nunca lo sabré, si nunca lo intento Estad yo contento y esa es la meta, siendo en pedazos lo que se me enfrenta Yo, no te vayas a manchar, si te pasas de lanza ya te va a andar Yo, la calle está hablando ve y escucha, pero ponte ducha no te pierdas en la lucha Yo, no te vayas a manchar, si te pasas de lanza ya te va a andar La calle está hablando, ve y escucha Pero ponte trucha, no te pierdas en la lucha Ponte trucha y escucha, la calle está hablando Nueve de un lado, ahí viene un malvado Ya era hora, pegando duro en tu zona Entiende polla, tengo sabor como fuera Goya ¿Y quién soy yo? El mero, mero gallo giro El más fino, asesino en el bocatino Cálmate primo porque tú no tienes chance Eres una tranza, un cero o eres nada Calma tu mirada, porque yo te quiero Solo yo y mi fierro, así yo lo quiero Si no eres mi perro, ni te me pongas No tengo tiempo para gente mamona De esas personas yo me alejo Me ponen tiesos y me apendejo Aprendo de lo viejo, día por día Es como vivo mi vida Hey yo, no te vayas a manchar Si le pasas el anza ya te va a andar Hey yo, la calle está hablando, ve y escucha Pero ponte trucha, no te pierdas en la lucha Hey yo, no te vayas a manchar Si te pasas el anza ya te va a andar Hey yo, la calle está hablando, ve y escucha Pero ponte trucha, no te pierdas en la lucha Bienvenidos a la vida de este callejero Solo tengo mis palabras y mis huevos Mentalidad de cabrón, ciudad de alto acón Donde te espera un cajón o el cantón Andar de agresivo puede ser nocivo Muchos valientes quedaron torcidos Hay que sobrevivir en la selva de cemento Hay que sacar billetes con presidentes muertos Esta es la lucha, la jura se busca Las calles son como la ruleta rosa La Fusca está llena, buscamos la crema Te lo juro por la sangre suble mis venas Mujeres sin licor, la seta pa' pecados Acá en el nose, fuck it, que chingados El barrio loco, Messiah, el homie solo Mi gente de la calle, cánteme el coro Hey yo, no te vayas a manchar Si te pasas el anza ya te va a andar Hey yo, la calle está hablando, ve y escucha Pero ponte trucha, no te pierdas en la lucha Hey yo, no te vayas a manchar Si te pasas el anza ya te va a andar Hey yo, la calle está hablando, ve y escucha Pero ponte trucha, no te pierdas en la lucha ¿Qué pasa si te pasas el anza ya te va a andar